Eduardo Televidentes, muy buenas tardes, pues este caso que ha tenido revuelo desde el pasado fin de semana pues continúa atando cabos con relación a lo sucedido el sábado pasado en Fusagasuga. En esta oportunidad recordemos que la policía de Cundinamarca capturó al segundo cómplice, también coautor del crimen de la esposa de Richard Muñoz, cantante e imitador de música popular. Aseguran que este hombre tenía en principio medida preventiva de caza por cárcel, pero que adicionalmente antes de atacar a la esposa de esta celebridad pues habían cometido un hurto, una hora antes de cometer el siguiente que le quitó la vida a esta mujer de 29 años. En menos de 48 horas fue detenido alias Tamales, presunto coautor del crimen de Charlotte Cobos, mujer de 29 años y esposa de Richard Muñoz, cantante e imitador de música popular. Este hombre según las autoridades el día del homicidio era el conductor de la motocicleta en la que junto al asaltante que falleció también en el lugar, pretendían hurtar al artista y su pareja en Fusagasuga. Este sujeto no se estableció en la relación con una banda delincuencial, sino que delinquía acompañado de esta persona que muere también en el lugar de los hechos. Los seguimientos determinaron que una hora antes del crimen, ambos señalados delincuentes habían cometido otro hurto. En las cámaras de seguridad se observa a los dos, junto a un tercero, acorralando con un arma blanca a un hombre que estaba en compañía de una mujer. Por varios segundos lo tiran al suelo, lo amenazan con un arma blanca hasta que consiguen su botín y se dan a la huida. Hay un video que establece la presencia de este sujeto en el lugar de los hechos y que forma parte como coautor material del homicidio de la señora Giovanna, esposa de nuestro émulo Pipe Bueno. Lo que sorprendió a las autoridades es que Tamales tenía medida privativa de la libertad a domicilio. Encontramos que él mismo tiene casa por cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes. Luego de la audiencia de judicialización, Tamales fue enviado a la cárcel por el delito de homicidio agravado y hurto agravado y calificado. Yami Rojas, Cable Noticias.